cosas sucediendo en todo el territorio de la República Dominicana. Señores, la camiona está prendida, la camiona está encendida y no se apaga. Siguen y siguen los operativos de deportación allá en Dajabón, pero los sacan por Dajabón, pero son deportados de diferentes comunidades dominicanas. O sea, son apresados en diferentes comunidades y son llevados a Dajabón. Y ahí en Dajabón entonces los llevan a la frontera y los sacan, los sacan hacia territorio de Haití. Son muchos, muchos los casos de deportados que están registrándose en esa zona del país. Se están reportando deportaciones desde Santiago, desde La Vega, de Santo Domingo. O sea, de toda parte hay deportaciones y deportan a los haitianos que están ilegales después de depurarlos. Lo primero que hacen es hacer la depuración. Y después que los depuran, los que no tienen documentos los deportan, los mandan a su país. Esto ha generado preocupación y ha generado muchas opiniones en diferentes localidades. Pero son repatriaciones que consideran son legales. Vamos a ver algunas imágenes que tenemos aquí de deportaciones que se están haciendo por allá, por la zona de Dajabón. En lo que yo hablo, vamos a ir viendo algunas de esas imágenes de esas personas que son apresados por los efectivos del ejército en diversas zonas y llevados hasta la guardia allá, en Dajabón, a donde los depuran y los que tienen que ser trasladados, los trasladan hacia Haití. Así es que se están haciendo esas deportaciones. Y hay gente, hasta de haitianos, que consideran que el gobierno está haciendo lo correcto. Vamos a ver lo que opinan ellos. Bueno, todo lo que esté legal en el país debe quedarse aquí tranquilo. Pero lo que está ilegal, sea quien sea, haitiano, español, lo que sea, americano, cubano, debe ser para su país. Todas las fronteras del mundo son así. Es un trabajo bastante difícil. Pero yo espero que al menos el control pueda mantenerse, que es lo más importante. No es que se va a erradicar por completo, pero que se mantenga el control respetando el derecho, ¿no? Como seres humanos que son, en este caso, nuestros hermanos haitianos. Y el trabajo que está haciendo Migración y el Ejército Dominicano, hay que ponderarlo, hay que valorarlo. En comunidades remotas, donde se estaba exigiendo la presencia de las autoridades, están. Y nosotros que vivimos aquí, en la frontera, y sentimos verdaderamente lo que está aconteciendo, estamos saludando esa disposición de las repatriaciones de los indocumentados. De una manera u otra, tiene que hacerlo, porque estamos demasiado invadidos de los nacionales haitianos. Ellos tienen que entender que ya el país no soporta más. Y apoyamos en cuerpo y arma la decisión del presidente de la República, el licenciado Luis Sabinader Corona, que hay que repatriar a los haitianos que estén de manera ilegal y irregular en este país. ¿Qué tiene documento? Puede entrar para acá. Lo que no tiene, puede quedar de tu país. En todo país normal es así. Para entrar, tú sabes que tú tienes que tener un documento. Pero si tú quieres entrar en un país extranjero, tú sabes que tú tienes que tener un documento para entrar. Bueno, ahí está. Aitianos y dominicanos están de acuerdo con lo que se está haciendo. El que no tiene documento no puede estar en ningún país. Si usted lo atrapa en un país extranjero y usted no tiene los documentos, usted lo manda a su país. Y eso es lo que está haciendo República Dominicana. Y no va a parar las deportaciones. Que sigan, que sigan las deportaciones. Porque eso es lo que este país tiene que hacer. Si se descuidan, se llena. Se llena la República Dominicana de Haitiana. Y pronto serán más los haitianos que los dominicanos en este país. Por eso es que hay que apretar ahora. Seguimos con más. Gracias. 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 Gracias.